Hola chicos, yo soy Hans y hoy vamos a hacer una receta que nos habéis pedido un montón. ¿Sí? Sí, nos lo pidieron y le he dado un montón de tiempo. No, nos pidieron alfajores. ¿Y esto qué son? Estos son alfajores de maicena. Bueno, es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo. ¡Oh no, chicos! Que no es lo mismo un alfajor que un alfajorcito de maicena. Son alfajores diferentes, son alfajores pero son diferentes. Bueno, va a ser un alfajorcito de maicena con dulce de leche dentro y con coco alrededor del dulce de leche. Y tengo ganas de probarlo porque no se probaba, va a ser un taste test para mí. Yo debo decir que no soy muy fan de los alfajorcitos de maicena. O sea, cuando yo por ejemplo iba a comprarle comida, o sea, comida con una golosina, al kiosco en Argentina me compraba uno de chocolate o de chocolate blanco. No me compraba nunca el maicena. Pero mi familia siempre prepara los alfajores de maicena y está muy rico, la verdad. Se come mucho, es muy típico. Creo que va a ser una receta bastante rápida porque tenemos el dulce de leche hecho. Y si no tenéis dulce de leche, creo que se puede rellenar de también muchas cosas. Creo que también se puede rellenar de mermelada. Sí, a ver, los típicos son dulce de leche, pero... Ya ves tú, cada uno sí, le puede reservar lo que quiera, sí. Bueno, ¿empezamos? Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner 80 gramos de margarina. Los ingredientes los tenéis abajo en la descripción, los que yo voy a utilizar. Y voy a poner 100 gramos de azúcar. Vamos a ir mezclándolo, que salga como una especie de fumar, así decirlo. Chicos, hay que batir un par de minutos. Bueno, ahora, chicos, vamos a poner 200 gramos de maicena, 100 gramos de harina bumón y mezclamos. Una vez tenemos todo esto mezclado, le vamos a añadir 50 ml de leche y vamos a ir hirviendo. Si necesita más, pues le ponemos otros 50 ml más. Y si no, dejamos así, pero que tiene pinta de que van a quitarlo. Chicos, por si acaso les interesa el dato, la leche que estamos usando nosotros es de soja. Lo estoy mezclando con la mano, chicos, porque es mucho más sencillo, la verdad. Nos está quedando un poco seco con esa cantidad de leche, así que... Voy a poner 25 ml más. A ver qué tal queda. Muy bien. Vamos mezclando. Bueno, pues quedó bien al final. Añadimos 75 ml de leche. En total, 75 ml. Vamos a envolver el bollito y lo vamos a llevar a la nevera aproximadamente media hora. Si lo quieres dejar más tiempo, lo puedes dejar más tiempo. ¡Achazo! Perdón. Pero con media hora es suficiente. Bueno, chicos, hay como varias formas de hacerlo. Voy a dejar esto aquí, voy a enharinar esto. En esta superficie enharinada, bueno, pues ahora voy a ir a poner un poquito más de harina para que no se pegue en el rodillo. Y lo vas a extender, ¿no? Y lo vas a extender, ¿no? Sí, lo voy a extender. No hay una forma concreta. Lo extiendes hasta que tenga un grosor de medio centímetro, más o menos, tengo entendido. Sí, porque son un poquito gorditos los zapajones de maicena. Ah, no sé que lo quieran hacer el infinito, yo qué sé. Y una vez está así, pues le voy a poner aquí un poquito de harina al vaso y le hacemos los... Las tapitas. Tapitas. Vamos a poner nuestras tapitas en la bandeja del horno con un papel y las vamos a poner separadas para que no se peguen. O sea, quiere decir que haya una separación... ¿Esto aumenta de tamaño o se queda así? Un poquito. Van a ser súper alfajores entonces. Súper alfajores. Súper alfajores. La verdad es que no teníamos otro... Otro molde pequeño. Otro molde más chiquitito, así que vean lo que hay. Sí, si quieren hacerlos más chiquitos, usen un molde más pequeño y listo. Y ahora esto al horno, 25 minutos a 180 grados. Chicos, este es el dulce de leche que hicimos ayer, que la verdad es que creo que me salió bastante bien. Está tremendo. Está bastante espesito y de sabor bien. Buenísimo. Bueno chicos, aquí tenemos las tapitas ya recién sacaditas del horno y en un bowl tenemos el coco rallado. Tenemos en platos diferentes porque estas son un poquitito más pequeñas que estas. Estas hemos probado dejarlas un poquito más de tiempo. Nos han quedado un poquito más duritas, pero por lo menos yo toda mi vida he comido alfajorcito de maicena que sean tipo de tapita blandita. O sea, son como característicos así bien blanditos. Entonces vamos a preparar estos. Pero primero hay que dejarlos enfriar. Como están recién sacados, todavía están calientes. Chicos, con la galleta bien fría. Sí, está fresquita ya. Vamos a poner el dulce de leche. Le ponemos la tapita y lo apretamos chicos para que salga el dulce de leche por el costado. No le pongan demasiado, como le pusimos nosotros está bien, porque si no después el dulce de leche va a desbordar demasiado. Ahora lo pasamos por el coco rallado. Y ya está bien. Bueno chicos, estos son los alfajores. Tampoco tienen mucho misterio de hacer, son súper sencillos. Estos son los granditos. ¿Qué haces? Vale, está rico. Está buenísimo. Debo decir que ha quedado en el punto justo. Blandito, pero no demasiado blando. ¿Qué te parece? La verdad es que es bastante bien. Bastante bien. No. A ver. Preparado. Aclarar que Hans no es muy fan de las cosas dulces, entonces... No soy muy fan de las cosas dulces. Nada. No como yo, yo soy fan de las dulces. Aunque también como mucho salado, pero él no suele tentarse por cosas dulces. No sé, como dulce o una vez al mes. Es lo mejor. Te lo quedas una vez más. Buen. Pero eso, pero que es una opinión de alguien que no come mucho dulce. Está muy bueno. No es una cosa que comería todos los días, por ejemplo. Ah no, yo tampoco. Pero sí que está bueno. Está muy buenísimo. Un último tip para los armejorcitos de maricena antes de irnos. Déjenlo, una vez que los hacen, que los arman como nosotros, déjenlos en la heladera por lo menos 30 o 60 minutos para que se les quede más consistente el dulce de leche. A nosotros se los sale un poquitito por los lados, pero porque estamos grabando el video y ya queremos subirlo y todo eso. Pero lo mejor es que los dejen un ratito en la heladera o nevera. Es un paradojo. Es muy, muy un paradojo. Es como que el azúcar te coge y te golpea ahí la boca. Ah, el azúcar, sí. El azúcar quiere ser. ¿De qué está hablando? Esperamos que les haya gustado esta receta 100% Argento. Sargento. Para todos los argentinos que nos ven. Puede que estos días se esté subiendo la receta del dulce de leche así que sea un poco más repostero porque hemos utilizado todo tipo de dulce de leche que tenemos aquí en el canal. El que tenemos aquí en el canal es como más... Más libido. Sí, no es tipo repostero. Este es más repostero, es bueno. Es como más espeso, sí, sirve para estas cosas tipo repostería. Es un poco más espeso, tiene más cuerpo, es más consistente. El otro era como más líquido, tipo más así mermelada. Exactamente. Bueno chicos, si les gustó el vídeo de hoy no se olviden por favor de dejarnos su like, me gusta, más arriba, como no digan en su país y suscribirse al canal que hay vídeo nuevo todos los martes y viernes de forma gratuita y ya está. Esperamos que les haya gustado el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Buenas noches. Gracias por ver el video.